El hombre del abdomen sueldo, mamita querida, bárbaro. El abdomen sueldo. Qué bárbaro. Señor Mesa, ¿qué uno tiene que comer o dejar de comer todos los días para tener este abdomen? Todo marcado, tontés, muchachos. Púrete, púrete. Claramente, algo que nosotros no lo hacemos, ¿no? Sí, tengo una envidia sana por él. Pero, como dije en la pasada, yo tengo nada más, igual lindo, eh. Son los que están en reposo nomás. Está ahí, escondidito. Tengo, tengo un video suyo bailando bien marcado. Oh, no, no, no. Sabía lo que me iba a decir eso. Pero di mi mayor esfuerzo. Bueno, sí, sí, por supuesto. No, claro, sí. Ella es pota. En un juego de TVT genial. Para Ana, que sea. Ese juego no es. Para este horario no es. Dentro de una caula, recuerdo. No me digas. No, Natiza, agua, agua. Ese y el otro. Ya que estamos, por favor, cuéntenme qué le parece la presentación de Oscar. Bueno, Oscar, yo creo que las condiciones... Tenés sobradamente, ¿verdad? Gracias. Se anota eso. Te vi bastante concentrado. Soy un observador de la capilla, ¿verdad? De cada uno de los chicos. Te vi calladito. No sé si era porque, tipo, hay un bajoncito ahí anímicamente. O porque realmente estabas así súper concentrado. Y, primeramente, estabas muy concentrado nomás, Aní. Ok. Quiero que todo me salga bien siempre. Sí. Por eso estaba muy serio así, pero... Escuché que dijiste que te parecía injusto. Sí. Es que, perdón, no es nada personal con ustedes, jurados. Yo estoy muy feliz de poder estar acá frente a ustedes una vez más, ¿verdad? Y, bueno, la verdad que yo di todo de mí en el baile anterior, pero faltó un poco más, ¿verdad? Como dijo el maestro Robson, faltó más. Y, bueno, solo por eso. Mírala a tus compañeros. Y en caso de que quedes ahí enfrente, decirles por qué te tienen que votar a vos. Y, bueno... Los compañeros saben que yo siempre fui muy transparente con ellos y la verdad que les quiero muchísimo. Son mi familia también. ¿Vos crees que ellos van a votar por talento o por conveniencia? Y ojalá que sea por talento. Bueno, Oscar, fue una magnífica presentación para mí desde mi punto de vista. Perdón, paréntesis, nada más, ya que tocaste el tema. ¿Talento o conveniencia? Porque al fin y al cabo es una competencia, están competiendo. O sea, hay camaradería, son como hermanos, están todo el día juntos. Sí. Pero todos quieren un mismo objetivo. Son 12 bailarines en busca de un solo objetivo. Así es. Entonces, ¿qué se vota entre ellos? Me voto hoy, me voto mañana. Porque además de ganar el programa, hay un gran cheque de 50 millones de guaraníes. ¡Esa! Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué se vota? Jugoso. Si tengo a dos compañeros y tengo que ir a la fila, ¿voy al que debe irse porque en realidad no es el mejor? ¿O voy a eliminar al que me puede traer problemas más adelante? Hay estrategias que quieren. ¿Qué se vota? Difíciles. Difíciles. Particularmente a mí me tocó una vez tener que elegir entre dos amigos, amigos muy queridos. Eso digamos que sería la contra de la familia que se arma, digamos, que se forma. Porque de repente llega el punto que se vuelven tan amigos y al final y al cabo ahí cuando están dos parados, ahí desaparece la amistad. Porque justamente tiene que pensar, ¿voy a votarle porque es mi amigo o mi amiga? Para no quedar mal o le voy a votar tipo por el talento o voy a votar por conveniencia porque más adelante le voy a poder eliminar. ¿O me puede eliminar a mí? También. También. Entonces, a ver, pongo algo en el tablero. Sí. Uno de los mejores bailarines del certamen. Sí. Tuvo un tropiezo y vino a capilla. Y dice, esta es la manera y la forma en la cual el momento, de cual podemos sacarnos del camino a un posible ganador del programa. Es cierto. Pero, ¿y ahí votamos objetivamente o votamos? A conciencia. ¿Qué van a votar, chicos, legalmente? A conciencia. ¿Qué van a votar? Amistad. Interés. Capacidad. Oscar, ¿qué es lo que se vota? Hoy vamos a conocer qué es lo que se vota. Así es. Así que, Oscar, fuerza, papá. Fuerza, papá. Y para la que te acompañe tu público también y que te vaya bien. Le deseo lo mejor. Muy bien. Muchas gracias. A ver, Lali, por favor, ¿qué te pareció a vos? Vamos, Lali. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Hola, Lali. ¿Cómo estás? Te descargaste, ¿eh? Sí. Te sentiste cómodo. Demasiado cómodo. La verdad que se sintió ese disfrute, Oscar. Oscar, yo creo que vos sos un bailarín bastante versátil, que vas a poder mostrar muchos estilos. Ojalá que te quedes, Oscar. Eso es lo que yo te digo. Gracias, Lali. Ojalá, realmente. Le pido a Dios para que me quede. Seguí disfrutando, Oscar. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, qué veo. Y que el jurado tiene que salvar a uno también hoy, ¿eh? Ahí ves en pantalla. Recuérdeme la opción, señor valiente. Vamos, opción 24 al 44424, Oscar. Ahí vemos cómo tiene que hacerlo y con el cuero también que los lleva directamente a otorgarle un mensaje al querido Oscar. Sí, señor. Maestro Magia, por favor. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, maestro. Oscar, vos sos un bailarín de muy lindas líneas, de mucha técnica. Gracias. Sos una piedra en bruto que hay que desarrollar, lapidar, hay que limpiar. ¿Verdad? Yo te veo con muchas condiciones. Así como dice Lali, o sos un bailarín muy versátil. Estaría bueno que te arriesgues a otras cosas en el futuro también, por si te quedas. ¿Me entiendes? Hoy ya buscaste un ritmo más rápido de lo que solías bailar hasta ahora. Que me gustó eso, de poseerte el color negro, sin remera, te queda muy bien ese look que tenés hoy. ¿Verdad? Yo creo que tenés que atreverte más, porque vos podés más. Falta algo dentro tuyo que te autoconvenzas. Yo puedo más. Yo puedo más y voy a lograr más. Así como mostraste hoy, podés mucho más que eso. Porque tenés un físico privilegiado que muchos quisieran tener y no tienen. Tenés unas líneas que muchos quisieran y no tienen. Entonces es un punto a tu favor, que deberías saber trabajar a tu favor. No en contra tuyo. Sí, maestro. Te prometo que estando acá o no estando acá voy a seguir tus consejos y voy a seguir trabajando. Porque en realidad eso es lo que me da vida a mí, la danza. Genial. Entiendo eso. Lo que a mí también me motiva a vivir es la danza. Entonces, te entiendo perfectamente. Te deseo todo el éxito del mundo. O es en rojo o en tu vida de bailarín. Espero encontrarnos por este mundo. Claro. Gracias, maestro. Muy bien. Bien, Oscar. Bueno, Oscar. 24, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Y viene en pantalla cómo tienen que votar a Oscar. Sí. Oscar, nada más que decirte que sea lo que tiene que ocurrir. Muchas gracias. Cuatro, muchachos. Vamos. Oscar, por favor. Por favor, ubicarse. Oscar, la opción número 24. Oscar. 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 Oscar.